Hola amigos, bienvenidos a Hernández TV Show y como está puesto acá en el título de este video y buenos amigos nos encontramos en la ciudad de Nueva York, pero en esta ocasión en el Bajo de Manhattan y estamos visitando lo que es el barrio italiano llamado El Lire Irali y nada, así que espero que disfruten este video pero si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de mis videos así que suscríbete, suscríbete, así que vamos con la intro, empecemos Gracias por ver el video Lire Irali o Pequeña Italia es un barrio que está ubicado en la ciudad de Nueva York específicamente en el vecindario de Manhattan pero durante muchos años Lire Irali fue un enclave cultural y residencial para la comunidad italoamericana aunque su tamaño ha disminuido con el paso de los años sigue siendo un lugar de interés turístico y conserva una herencia cultural y presencia de Italia pero durante gran parte del siglo XX Lire Irali fue un vibrante centro cultural y gastronómico con numerosos restaurantes italianos, tiendas de alimentos, panaderías y pastelerías la zona era conocida por su ambiente animado y festivo especialmente durante las celebraciones italianas como la fiesta de San Genaro que se lleva a cabo en septiembre y atrae a miles de visitantes cada año pero bueno eso será en septiembre para venir al desfile de San Genaro así que eso será para el otro año pero durante el siglo XIX muchos inmigrantes italianos llegaron acá a los Estados Unidos de América en busca de mejores oportunidades y justamente aquí en esa área donde estamos ubicados todo esto aquí ellos establecieron sus hogares y también pusieron sus negocios lo que todos en el día de hoy conocemos lo que es llamado Lire Irali pero esa área es muy conocida ya que se encuentra especialmente en las calles de Mulberry, Mott y Grand pero sin embargo a medida de que la ciudad fue evolucionando la comunidad italoamericana de Lire Irali comenzó a disminuir debido a la gentrificación y la expansión del Chinatown que se encuentra cerca aunque hoy en día el área es mucho más pequeña que en su apogeo aunque conserva algunos de los restaurantes y negocios tradicionales que le han dado la fama y bueno justamente allá está el Chinatown que justamente conecta con todos los barrios que están juntos pero si no han visto el video sobre Chinatown les dejo el link en la descripción para que lo vean así que seguimos amigos pero si vienes a Lire Irali vas a encontrar restaurantes que venden pizza, marisco y entre otros tipos de alimentos y así que seguimos miren amigos míos justamente todo esto aquí son los restaurantes que tienen aquí en Lire Irali toda esta zona por aquí es restaurante todo esto y llega hasta el final allá que lo vamos a terminar en varios minutos para que lo vean exactamente miren esos edificios, la casa que se ven aquí exactamente pero seguimos mostrando más el Lire Irali pero también en Lire Irali vas a encontrar tiendas que venden productos que vienen importados desde Italia, vas a encontrar lo que es aceite de oliva queso embutidos y también las ropas además de la comida de Lire Irali también cuenta con algunos lugares turísticos que es considerado pero especialmente la iglesia de San Patricio que fue construida en el año 1809 por los inmigrantes italianos y esta es una de las iglesias de la más antigua de esta ciudad buenos amigos míos justamente acá en mi espalda como pueden ver esta es la iglesia de San Patricio de la más vieja y de la más antigua de esta ciudad que fue construida en el año 1809 así que vamos a mostrarles miren amigos, miren como luce la iglesia de San Patricio esta es de la más antigua pero hay otra en Nueva York que está por la quinta avenida esta es una de las más antiguas como les dije pero miren como luce en el día de hoy bien bonita así que les pedimos aquí pero también pueden visitar el museo del barrio chino y también el museo de la mafia de esta ciudad por eso es amigos míos yo les recomiendo que vengan a visitar el Lire Irali ya que es un lugar completamente turístico y aparte que es turístico es muy bonito para que vengan conozcan el Lire Irali esto es todo Lire Irali miren que chulo, miren que bonito y hay muchas personas hoy pero por lo menos el día de hoy está muy fresco y como les dije que las tiendas que tienen ellos desde acá afuera miren las tiendas aquí amigos un poco aquí en el Lire Irali aquí vemos la estatua de la libertad me imagino que tiene que estar bien barato el precio miren que chulo accesorios a 99 centavos también miren todo esto pero seguimos explorando más Lire Irali en el fondo sentimos como si estuviéramos en Italia pero estamos en Nueva York en Italia así que seguimos suscríbanse al canal suscríbanse así que seguimos amigos mostrándonos más amigos todo esto por aquí son restaurantes que tienen aquí afuera y eso que tienen ahí eso en invierno que lo ponen eso es la calefacción eso aquí vemos la mesa como luce todo esto acá esto es bien bonito amigos pero bueno seguimos por aquí muchos turistas muchos italianos en esta zona del Lire Irali esto es bien bonito bien chévere estoy bien bonito miren esto acá también que chulo bueno está un poquito frío el día pero bueno estamos acá y justamente termina hacia acá esta zona buenos amigos míos espero que les haya gustado este video así que no olvides de suscribirte dale like y comentar y así que suscríbete suscríbete bueno hasta aquí llegó el video recuerda que si te gustó este video no olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones así que nos vemos en el próximo video chao chao